Para qué me ilusionabas con detalles y llamadas Para qué me hacías querer si en el fondo no tenías interés No sé cómo fui a creer en tus falsas palabras Mientras yo más te amaba, tú solo me engañabas Qué bien la supiste hacer Por alguien de tu clase no arruinó el maquillaje No le lloró a cabrones ni que fueras mi padre Te sacaré del alma, no cambio mi postura Lo que sale sobrando lo tiro a la basura Aunque debo aceptar que me la hiciste buena No volveré a confiar en hombres como tú que no valen la pena Por alguien de tu clase no arruinó el maquillaje No le lloró a cabrones ni que fueras mi padre Te sacaré del alma, no cambio mi postura Lo que sale sobrando lo tiro a la basura Aunque debo aceptar que me la hiciste buena No volveré a confiar en hombres como tú que no valen la pena Por alguien de tu clase no arruinó el maquillaje Por alguien de tu clase no arruinó el maquillaje No le lloró a cabrones ni que fueras mi padre Te sacaré del alma, no cambio mi postura Lo que sale sobrando lo tiro a la basura Aunque debo aceptar que me la hiciste buena No volveré a confiar en hombres como tú que no valen la pena